A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Bueno, ¿qué les parece? Si abrimos nuestras Biblias, en la segunda carta a los Corintios En el capítulo 5 y versículo 17 Esta es una escritura que yo creo que la gran mayoría de cristianos la conoce Y se trata de esta escritura que dice así Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Le invito a mi hermano, le invito a mi hermana A que pongamos atención Y le quiero describir algo Y le quiero descubrir algo también Algo que muchos cristianos no conocen Algo que muchos cristianos ignoran Y algo que aunque muchos cristianos desconocen E ignoran Están envueltos en ello Sin saberlo Y yo quisiera Que pusiera usted atención Al título Al título del mensaje En este día El mensaje de este día le he titulado La nueva vida La nueva vida Y su realidad La nueva vida Y su realidad Quisiera en estos momentos Mirar Mirar porque Me acordaba Haberle corregido Ahí al mensaje Y si El tema Quiero corregir El tema En este día Le he titulado Ponga mucha atención La verdadera vida Del hijo de Dios Le he puesto así Como título a este mensaje La verdadera vida Del hijo de Dios Buscando hacerlo Más simple Para entender Y es que Si nosotros leemos Lo que dice La segunda carta A los corintios En el capítulo 5 Versículo 17 Claramente dice De modo que Si alguno está En Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Nosotros Todos los creyentes Debemos estar conscientes Que cuando Por la gracia De Dios Nos unimos A Cristo Jesús Somos Uno En espíritu Con él Por lo tanto Ya nuestra vida Es diferente Porque el mismo Apóstol Pablo Dijo Escribiendo a los Gálatas Dos veinte Con Cristo Estoy Crucificado Crucificado Y ya no Vivo yo Cristo Vive en mi De manera Que a donde Voy Es a que usted Hermano Hermana Que ha creído En Cristo Se de cuenta Abra los ojos Y descubra Y descubra Que al estar Unidos a Cristo Al convertirnos En hijos de Dios Ya no somos Nosotros Los que actuamos O ya no Debemos ser Nosotros Los que actuamos Sino Cristo El Cristo Resucitado Y glorificado Que él Es en quien Verdaderamente Usted y yo Creemos Siempre Tenga usted En mente Esto Si usted Ha creído En Cristo Y ahora Es hijo De Dios Usted Creyó En el Cristo Que está En gloria No nada Más En el Jesús Que andaba En esta Tierra En los días De su Ministerio No nada Más En el Jesús Que murió En la Cruz Sino Que usted Ha creído Y ha recibido En usted Al Cristo Glorificado Aquel Que después De morir Resucitó Después De dar Órdenes A sus Discípulos Se fue A su Gloria Y cuando Usted y a mí Nos predican El Evangelio Es ese Cristo Glorificado El que viene A ser Morada A nosotros Por lo Tanto La vida Pasada La vida En que Vivíamos Ya no Debe Tomarse En cuenta Recuerde De modo Que si Alguno Está En Unido Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las cosas Viejas Pasaron La vida Antigua Pasó La forma De buscar Y de servir A Dios Es otra Ahora Somos Uno En espíritu Con Cristo Entonces Lo que vamos A estar Buscando Descubrir Es Precisamente Lo que Tiene que ver Con el título Del mensaje En este día La verdadera Vida Del Hijo De Dios La verdadera Vida Del Hijo De Dios Es la Que Él Ya no Vive Es la Que vive Cristo En Él La verdadera Vida Del Hijo De Dios Es la Que ya No Vive El Hijo De Dios Es la Que vive El Espíritu Santo A través Del Hijo De Dios Por eso Esto es Muy importante Que nosotros Lo entendamos Que Dios Nos dé La revelación De Esta nueva Vida ¿Por qué Razón Hermano Hermana Porque Hay Una Enfermedad Yo le llamo Enfermedad Una Influencia Negativa Una Influencia Que viene Con Apariencia De verdad Pero es Un engaño De Satanás Piensen Esto Eso Está Tan Metido Entre los Cristianos Que aún Hay pastores Hay evangelistas Hay líderes Que no Pueden Distinguir No Pueden Hacer La Diferencia Y Por ende Están Viviendo Una Vida Con Apariencia De ser Agradable A Dios Pero Dios No se Las está Recibiendo Ay hermano Rodríguez ¿Por dónde Andará Usted Ahora? Esto Lo he Predicado Siempre Y hay Miles De maneras Para poder Presentar Esta Enfermedad Que ha Atormentado Por años A la Iglesia Cristiana Y Si no Hacemos Estas Aclaraciones Déjeme Decirle Viviremos Un cristianismo Defectuoso Viviremos Un cristianismo Que no Agrada A Dios Que no Nos Satisface A nosotros Y que Al final Podemos Estorbar A la Obra De Dios Y Aún Podemos No Estar Con El Señor Al final Del camino ¿De qué Está Hablando Hermano Rodríguez? Le Estoy Hablando De Cosas Que Vivimos A cada Día Pero Quiero Empezar Por Algo Le Dije Que Esta Era Una Enfermedad Que Apareció Desde El Tiempo De Los Apóstoles Mire Desde Donde Viene Esta Enfermedad Y Yo Quiero Invitarle A Que Lea La Biblia Porque Muchas Veces Se Escucha Hablar A Alguien Acerca De Algo Que Está Mal Y Nada Más Habla Y Habla Y Critica Y Condena Pero No Presenta La Palabra De Dios Y Yo Quiero Presentarle La Palabra De Dios Y Le Doy Gracias A Dios Porque En La Biblia No Se Presentan Solamente Cosas Buenas Sino También Cosas Negativas Que Sucedieron Dentro De La Iglesia Cristiana Porque No Viene Conmigo Y Vamos Al Libro De Los Hechos De Los Apóstoles Al Capítulo 15 Y Vamos A Leer Del Verso 1 Al Verso 5 Le Voy A Pedir Que Ponga Mucha Atención Recuerde El Tema En Este Día Es La Verdadera Vida Del Hijo De Dios La Verdadera Vida Del Hijo De Dios La Verdadera Vida Del Hijo De Dios Ya No Es La Vida Religiosa Que Antes Tenía Ya No Es La Vida Llena De Tradiciones Que Antes Tenía Ya No Es Una Vida En La Cual Busca Como Agradar A Dios Como Él Siente Como Él Piensa Como Él Cree Sino Que Se Agrada Dios Por Dirección Del Espíritu Santo Cuando Usted Tenga Tiempo Lea Romanos 8 15 Ahí Dice La Palabra De Dios Que Cuando Nosotros Creemos En Cristo Recibimos En Nosotros El Espíritu Que Nos Adopta Como Hijos De Dios Que Cuando Nosotros Creemos En Cristo Jesús El Espíritu Santo Hace Su Aparición En Nosotros Su Manifestación Dentro De Nosotros En Nuestro Espíritu Y Desde Ese Momento El Espíritu Santo Es El Que Toma La Dirección De Nuestra Vida Siendo Nuestro Espíritu El Que Es Dirigido Por Él Y Por Consiguiente Pues También Dirige Al Alma Y Dirige Hasta Nuestras Palabras Hasta Nuestra Forma De Mostrarnos Cuando Decimos Algo Que Le Parece Si Vamos A Hechos Capítulo 15 Versículo 1 Al 5 Y Recuerde Yo Le Hablé De Una Enfermedad Dentro De La Iglesia Yo Le Hablé De Una Infección Dentro De La Iglesia Y Le Dije También Que Hay Muchos Enfermos Que Son Como Dicen Ahora Asintomáticos Que Están Enfermos Pero No Tienen Síntomas De Enfermedad Pero Las Reacciones Lo Que Expresan Demuestra Claramente Su Enfermedad Dice 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 Así En Hechos Capítulo 15 Versículos 1 Al 5 Quiero Decirle Escogí La Biblia Que se Titula Traducción En Lenguaje Actual Porque En Esta Biblia Me Parece Que Se Ha Traducido Más Claramente Para Entender Nosotros Lo Que Dios Nos Quiere Decir Así Es Que Ponga Mucha Atención Como Desde Un Principio Del Cristianismo Satanás Trato De Mezclar Las Cosas De Los Hombres Las Tradiciones Las Cosas Que El Hombre Puede Hacer Para Agradar A Dios Y Por Que No Decirlo El Engaño También Para Desvirtuar Para Desvirtuar La Realidad De La Palabra De Dios Dice Así En la Biblia Traducción En Lenguaje Actual En Hechos Capítulo 15 Versículos 1 Al 5 Por Esos Días Llegaron A Antioquía Algunos Hombres De La Región De Judea Ahí Me Voy A Detener Aquí Habla Lucas Lucas Es Es El Que Es 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 Evangelio Según Lucas También Escribió El Libro De Los Hechos Y Lucas Dice Aquí Por Esos Días Llegaron Antioquía Antioquía Fue El Lugar Más Importante Donde Empezó A Moverse El Cristianismo Después De Jerusalén Y Yo Creo Que Fue El Lugar Donde Podríamos Decir Se Movió La Base De Jerusalén Porque En Jerusalén Hubo Una Gran Persecución Y Como Que Allá En Antioquía Fue Donde Empezó A Florecer El Cristianismo Pero Miren Lo Que Dice Por Esos Días Llegaron A Antioquía Algunos Hombres De La Región De Judea Pero Vea Que Tipo De Hombres Eran Ahí En El Versículo Uno Dice Que Llegaron Unos Hombres De Jerusalén O De Judea A Antioquía Y Dice Ellos Enseñaban A Los Seguidores De Jesús Que Debían Circuncidarse Porque Así Lo Ordenaba La Ley De Moisés Les Enseñaban También Que Si No Se Circuncidaban Dios No Los Salvaría Se Da Cuenta Aquí Hay que Tener Cuidado Porque Los Que Llegan De Jerusalén A Antioquía Son Personas De Confianza Son Personas Que Allá Habían Recibido El Evangelio Habían Creído Al Evangelio Pero Como Venían De Judea De Jerusalén Estos Eran De Origen Judío Eran Israelitas Por Lo Tanto Ellos Creyeron En Cristo Abrazaron La Fe Cristiana Con Todo Su Corazón Y No Pudiéramos Decir Que No Habían Recibido El Bautismo Del Espíritu Santo A Poco Estaban Bautizados Con El Espíritu Santo Hablaban En Lenguas Sin Embargo Pesaba Mucho En Ellos La Tradición De La Circuncisión Que Fue Un Pacto Que Dios Hizo Con Abraham Y Después Ya Fue Enseñada A Través De Las Enseñanzas Para Los Judíos El Asunto Es Que Aunque Ellos Habían Creído En Cristo Querían Mantener Dentro Del Cristianismo La Práctica De La Circuncisión Pero Llegaron A Creer Oiga Bien Lo Que Le Digo Que Aquello No Solamente Podían Introducirlo Dentro Del Cristianismo Sino Que Hasta Aun Siendo Creyentes En Cristo Y Le Digo Que Eran Creyentes En Cristo Porque De Otra Manera Los Líderes De La Iglesia En Antioquía No Les Tienen Confianza Y Los Mantienen Apartados Sin Embargo Estos Hombres Como Dice La Biblia Entraron Con Toda Libertad Con Toda La Confianza Porque Eran Creyentes Pero Traían Otras Cosas Más Para Añadírselas A La Obra De Cristo Y Se Recuerda Con Que Comenzamos Este Tema Con La Segunda De Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Que Dice De modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Está En Cristo Ya Todo Es Nuevo Las Cosas Viejas De De La Religión Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Por Lo Tanto Cuando Nosotros Creemos En Cristo Dios Va A Permitir Que Utilicemos Las Cosas Que Van De Acuerdo A El Fundamento Del Evangelio Si No Van Las Cosas Que Nosotros Traigamos De Acuerdo Al Fundamento Del Evangelio Entonces Hay Que Dejarlas Allá O De Lo Contrario Estamos Metiendo Enfermedad Estamos Metiendo Influencias Negativas Estamos Metiendo Virus Dentro Del Cuerpo Sano Y Santo De Cristo Jesús Yo Sé Que Muchas De Estas Cosas Muchos Hermanos No Las Van A Entender Inmediatamente A Poco Algunos Hasta Les Van A Incomodar Pero Antes De Criticarme Antes De Juzgarme Pídale Dirección A Dios Pero Aquí Tenemos Un Caso Muy Directo De Lo Que Yo Le Estoy Haciendo Saber En Estos Momentos Dice Por Esos Días Llegaron A Antioquía Algunos Hombres De La Región De Judea No Te Graves Esto Ellos Enseñaban A Los Seguidores De Jesús Claro No Iban a Ir A Los Judíos Los Judíos Creían En La Circuncisión Practicaban La Circuncisión Ellos Dice Se Dirigían A Los Creyentes En Jesús Vieron Los Creyentes En Jesús Y Los Vieron Como Un Campo Recién Arado Como Un Campo Recién Trabajado Virgen Para Tirar La Semilla De Las Tradiciones Judías De Lo Que Se Había Pactado Con El Pueblo Judío Pero Que Ahora En Cristo Ya No Era Necesario Porque Ya Se Había Cumplido En Cristo Precisamente El Pacto Que Dios Había Hecho Antiguo Un Día Vamos A Hablar Acerca Del Nuevo Pacto Pero Ponga Atención Aquí Dice Ellos Enseñaban A Los Seguidores De Jesús Que Debían Circuncidarse Escúcheme Bien En Estos Días Hay Por ahí Grupos De Cristianos O Se Hacen Llamar Cristianos Los Cuales Andan Con Esta Enseñanza Y Se Conectan Con Usted Como Cristianos Como Seguidores De Cristo Y Toda La Cosa Cuando Cuando Menos Acuerda Usted Le Tocan El Punto De La Circuncisión Y Le Dicen Que Usted Tiene Que Circuncidarse Le Sacan La Palabra De Dios Y La Gente Que No Está Bien Fundamentada En Lo Que Es La Palabra De Dios Le Van A Convencer Y Se Lo Llevan Por Otro Camino Dice Ellos Enseñaban A Los Seguidores De Jesús Que No Se Puede Mezclar El Nuevo Nacimiento Y La Ley De Moisés La Biblia Dice Que La Ley Nos Traía Para Entregarnos A Cristo El Fin De La Ley La Finalidad El Propósito De La Ley Es Que Nosotros Nos Encontremos Con Cristo La Ley Dice La Palabra De Dios Jamás Ha Podido Salvar A Nadie Jamás Salvar A Nadie No Porque No Tenga Poder Porque No Sea Buena La Ley No Salva A Nadie Porque Nosotros Tenemos Una Naturaleza Pecaminosa Y No Podemos Responder Correctamente A La Ley Eso Lo Vamos A Ver En Otra Ocasión Pero Dice Aquí Les Decían A Los Seguidores De Jesús Que Debían Circuncidarse Porque Así Lo Ordenaba La Ley De Moisés Y note Aquí Les Enseñaban También Que Si No Se Circuncidaban Dios No Los Salvaría Pero 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 Dónde Está El Punto Hermano Rodríguez ¿Cuál Es Su Preocupación Hermano Rodríguez Háblenos Más Claro Hermano Rodríguez Aquí Lo Tiene Al Final De Lo Que Le Acabo De Leer Les Enseñaban También No Solamente Que Creyeran En Cristo Sino Que Les Enseñaban También Que Si No Se Circuncidaban Circuncidarse Era Que Ellos Mismos Hicieran Algo Por Su Cuenta Para Que Dios Los Recibiera Para Agradar A Dios En Otras Palabras Que Una Parte Se Le Diera Los Méritos A Cristo Porque Murió Y Resucitó En Lo Que Creímos Y Que Otra Parte La Pusieramos Nosotros Como Una Obra Como Un Acto Que Nosotros Hacemos También Y Hermano Hermana Déjeme Decirle En El Evangelio Cristo No Admite A Nadie Es Más Nadie Le Puede Ayudar A Redimirnos Si Tan Solamente Una Persona Metiese Su Mano Para Ayudarle Hubiera Echado A Perder La Obra Por Eso Es Que El Señor Jesús Les Dijo A Sus Disípulos Se Está Acercando La Hora Cuando Ustedes Me Van A Dejar Solo Todos Ustedes Me Dejarán Solo Se Acuerda Que Pedro Dijo Señor Hasta La Muerte Voy Contigo Y Le Dijo Pedro Tú No Vas A Poder Si Señor Dijo No Me Vas A Negar Tres Veces Antes Que Cante El Gallo El Asunto Es Que El Señor Tenía Que Ir Solo Y Como Él Llevo A Cabo Solo La Redención Solamente Él Tiene Todos Los Méritos Por Eso Dice Aquí Les Enseñaban También Que Si No Se Circuncidaban Dios No Los Salvaría Vea Lo Que Dice El Verso Dos Esto Es En Hechos Capítulo Quince Versículos Uno Y En Este Caso Vamos Al Dos Directamente Pablo Y Bernabé No Estaban De Acuerdo Con Eso Nota Usted Pablo Y Bernabé El Apóstol Pablo Y Bernabé Su Acompañante Su Compañero En La Evangelización Pablo Y Bernabé No Estaban De Acuerdo Con Eso Que Quiere Decir El Espíritu Santo No Aprobaba La Práctica De La Circuncisión Entre Los Creyentes Y Menos Para Objeto De Salvación Pablo Bernabé No Estaban De Acuerdo Con Eso Y Discutieron Con Ellos Discutieron Con Aquellos Varones Que Venían De Jerusalén Que Eran Creyentes En Cristo Y Que Se Metieron Con Mucha Confianza Entre Los Creyentes Y Cuando Menos Acordaron Los Apóstoles Pablo Y Bernabé Ya Traían Grupos De Hermanos Todos Mareados Ahí Esto Está Tremendo Hermano Eso Puede Suceder En Cualquier Iglesia En Estos Días Y No Solamente Con Eso De La Circuncisión Con Muchas Otras Cosas Ponga Atención Dice Como Pablo Y Bernabé No Estaban De Acuerdo Con Ellos Discutieron Con Ellos Dice Por Esta Razón Los De La Iglesia De Antioquía Allí A Donde Llegaron Aquellos Varones De Jerusalén Les Pidieron A Pablo Y Bernabé Que Fueran A Jerusalén Y Que Trataran De Resolver Ese Problema Con Los Apóstoles Y Los Líderes De La Iglesia En Esa Ciudad Y Termina Diciendo Y Pablo Y Bernabé Se Pusieron En Camino Y Algunos Otros Seguidores Los Acompañaron Se Da Cuenta Hermano Se Da Cuenta Hermana Que Hay Enfermedades En La Iglesia Que Se Introdujeron O Se Empezaron A Introducir Desde El Tiempo De Los Apóstoles Satanás Siempre Quiso Manchar La Santidad La Blancura La Pureza De La Obra De Cristo Jesús De Manera Que Esta Escritura La Tomo Nada Más Para Que Usted Se De Cuenta Que Hay Cosas Que Satanás Ha Introducido Para Que El Creyente Se Desbalancee Para Que El Creyente Se Desvíe Del Camino Y No De Una Adoración A Dios Como Dios La Merece Y Por Eso Hay Muchas Cosas En La Iglesia No Hace Mucho Tiempo Vino Un Hombre Y Una Mujer A Nuestra Iglesia No Hace Mucho Tiempo Para Escaso Un Año Y Medio Y Llegaron Y Me Dijeron Hermano Rodríguez Lo Vemos Siempre En La Televisión Lo Escuchamos Siempre Es Una Bendición Gloria A Dios Aleluya Amén Y De Pronto Me Dijeron Pero Ustedes Aquí En Esta Iglesia Usan Instrumentos No Tienen Que Usarse Instrumentos Pero Ustedes En Esta Iglesia No Se Hincan Para Orar Y Empezaron Con Un Montón De Cosas Ahí Nos Damos Cuenta Porque Al Final Después De Todo Lo Que Me Dijeron Les Dije Hermanos Si Ustedes Se Dieran Cuenta Que Tan Errados Están Porque Vinieron Acusándome De Un Montón De Cosas Y Me Dicen Pero Como Nos Dice Usted Eso Les Digo Ustedes Vienen A Nuestra Iglesia Están Hablando Con El Responsable De La Iglesia Ustedes Tienen El Atrevimiento Primero De Hablarme De Dios Y Hablarme Muy Bonito Y Después Cambian Después Inyectan El Veneno Si Es Que Uno Se Deje Inyectar Me Hablaron Muy Bonito Y Ahora Me Están Sacando Otra Cosa Y Lo Peor De Todo Es Es Ustedes No Vienen Y Dicen Hermano Rodríguez Yo He Escuchado Que Usted Enseña Acerca De Esto Y De Esto Otro Miren Hermano Rodríguez Este A poco Usted Tiene Razón A poco No Tiene Razón Porque Nosotros Lo Hemos Visto De Esta Manera No Habría Manera Hermano Rodríguez Que Nos Sentáramos A Platicar A poco Usted Lo Está Enseñando Incorrectamente No Le Digo Ustedes Vinieron Juzgándome Directamente Y Condenándome Que Yo Estaba Yendo Por Otro Camino Y Les Digo Ahí Ustedes Mimos Se Están Entregando Ustedes Mimos Están Demostrando Que Ustedes No Están Bien Nada Más Con Eso Hermanos Abramos Los Ojos Abramos Nuestro Entendimiento Muchas Veces Cualquier Acción De Nosotros En La Iglesia Algo Que A Nosotros No Nos Gusta Si Somos Una Persona Que Viene A Una Iglesia Ya Establecida Y Que No Hemos Crecido En Esa Iglesia Nosotros No Podemos De Pronto Llegar Y Decirle A La Gente Esto Y Esto Tienen Que Hacer Y Mucho Menos Como Dijeron Estos Hombres Que Venían De Jerusalén Si No Se Circuncidan Como Dice La Ley De Moisés Dios No Los Va Salvar Todo Eso Hermanos Surge En Una Iglesia Y Le Digo El Único Responsable Es Satanás Y Nosotros Le Seguimos Cuando Sin Entender Sin Tener La Revelación De La Palabra De Dios Le Secundamos En Lo Que Él Comienza A Ser Y Al Final Terminamos Siendo Fíjese Bien Mensajeros De Satanás Con Una Biblia En La Mano Y Dentro De La Iglesia Cristiana Esto Esta Serio Esto No Es Cualquier Cosa Pero Que Le Parece Si Leemos Una Escritura Más Y Esta Escritura Es Muy Conocida Esta Escritura La Vamos A En Contrar En Marcos Capítulo Dieciséis Versículos Quince Y Dieciséis Quiero Que pongan Mucha Atención Abra Su Corazón Abra Su Entendimiento Y Descubramos Como En La Misma Palabra De Dios Que Fue Traducida De Los Escritos Originales En La Misma Biblia Que Leemos Encontramos Estas Cosas Ponga Atención En Lo Que Dice Aquí Marcos Capítulo Dieciséis Versículos Quince Y Dieciséis Dice Así Y Les Dijo Y Por Todo El Mundo Y Predicad El Evangelio A Toda Criatura Hasta Ahí Yo Veo Todo Muy Bien Donde Ya Ya No Me Parece Que Está Correcto Es En El Verso Dieciséis Y Alguien Pueda Decir Y Quien Es Usted Rafael Rodríguez Para Juzgar La Palabra De Dios Es Que No Estoy Juzgando La Palabra De Dios Me Llama La Atención Algo Aquí Que Se Me Hace Raro Y Se Me Hace Raro Como Que Entró Mano Humana En La Traducción De Los Escritos Originales Y Hubo Una Pequeña Alteración Que Ha Hecho Una Gran División En El Cristianismo Verso Dieciséis El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Mas El Que No Creyere Será Condenado Este Punto Tiene Que Ver Con La Iglesia Tradicional La Iglesia Católica Vamos A Hablar Claramente Con Todo Respeto Porque La Iglesia Católica Era La Que Tenía El Control En El Tiempo De Nuestro Señor Porque La Iglesia Católica Porque La Iglesia Católica Nace En Roma Y Roma Era La Que Control A Israel Roma Roma Es la Que Tenía El Control Hasta De La Religión En Israel Tenían Ciertas Libertades Los Escribas Los Fariseos Los Sacerdotes Pero Estaban A Lo Que Dijera Roma En Cualquier Momento Por Ejemplo Una Iglesia Católica O Una Iglesia Cristiana En Un País Comunista Pues Está Practicando Su Cristianismo Su Catolicismo Pero Siempre Con Esa Inquietud De Que En Cualquier Momento Le Pongan Un Alto O Le Digan Vas A Hacer De Esta Manera O A Ver Que Vas A Hacer Pero Voy Al Punto La Iglesia Católica Y voy A Hechos Concretos La Iglesia Católica Desde Un Principio Que Nace Una Criatura Ha Establecido Que A Esa Criatura Hay Que Bautizarla Y Está Establecido En La Enseñanza Católica En La Doctrina Católica Que A Un Niño Hay Que Bautizarlo Desde Recién Nacido Para Que Ese Niño Se Haga Cristiano Para Que Sea Hijo De Dios Y Hermanos Hermanas Preciosos En La Enseñanza Bíblica Del Nuevo Testamento No Se Enseña Y Aún Por La Doctrina Bíblica Está Prohibido Que A Un Niño Se Le Bautice A Un Recién Nacido Se Le Bautice Por Que Razón Porque Para Que Una Persona Se Bautice Tiene Que Escuchar El Mensaje Del Reino De Dios Es decir Que Se Le De Que Se Le De Las Buenas Noticias De Que El Reino De Dios Ha Venido A La Tierra Y Que Cristo Jesús Murió Y Resucitó Y Que Al Recibir Nosotros Ese Sacrificio De Cristo Jesús Por La Fe Y Que Le En Su Resurrección Nosotros Ya Somos Súbditos Del Reino De Dios Entonces Aquí Vemos Nosotros Algo Como Le Digo Que Ya Viene Con Una Alteración De La Religión Popular Porque Porque Dice El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Ya En Esta Porción Solo En El Versículo 16 En La Primera Parte Podemos Descubrir El Que Creyere Esto Es Creer Tener La Confianza Poner Su Confianza En Lo Que Cristo Hizo Que Murió Y Resucitó El Que Creyere En Que Cristo Murió Y Resucitó Más Se Bautizare Hiciere Algo Más Por Su Cuenta Donde El Pastor O El Ministro Va A Ser Su Parte Sumergiendo Aquella Persona En Las Aguas Será Salvo Que Se Está Haciendo Ahí Se Está Añadiendo La Obra Del Bautismo A La Fe De La Persona Para Ser Salvo Entonces La Última Parte De Este Versículo Dice Mas El Que No Creyere Será Condenado Se Da Cuenta La Segunda Parte Está Correcta Y La Primer Parte Está Incorrecta Porque Porque Dice El Que Creyere Y Fuere Bautizado Vamos A Ponerle Algo Aquí Y Fuere Bautizado Porque Así Cree La Iglesia De Manera Que Ahí Se Lo Anotamos Se Lo Acomodamos De Cualquier Manera Nadie Se Va Dar Cuenta Y Si Que Muchos No Se Han Dado Cuenta Inclusive Muchos Cristianos Están Divididos Porque Creen Que Hasta Que No Sean Sumergidos En Las Aguas Hasta La Punta De Su Cabeza De Sus Cabellos Hasta Que No Sean Sumergidos En Las Aguas Sus Pecados No Son Perdonados Entonces ¿Cómo Debe De Ser Ahí Hermano Rodríguez Como Terminó Así Debe Comenzar ¿Cómo Es Eso Hermano Rodríguez El Que Creyere Será Salvo Mas El Que No Creyere Será Condenado ¿Qué Tiene Que Ver La Acción Literal De Meter A Una Persona En El Agua Con La Salvación Que La Persona Escucha El Evangelio Cree Que Cristo Murió Y Resucitó Al Creer Que Cristo Murió Y Resucitó Allá Dentro De Si Dios Le Otorga El Perdón De Sus Pecados Allá Dentro De Él Y Esa Persona Se Convierte Ya En Un Hijo De Dios En Estado De Salvación Sin Embargo Si La Persona Es Bautizada Hasta Dentro De Seis O Ocho Meses Esa Persona No Va a Ser Salva Aunque Haya Creído En Cristo Sino Hasta Que El Hombre Le Sumerja En El Agua Hasta Que Esa Persona Vaya Y Haga Algo Para Poder Recibir La Salvación Pero En Realidad Esto Es Solamente Parte De Lo Que Se Hace Dentro Del Cristianismo Como Una Enfermedad Lo Que Más Me Preocupa En Estos Momentos Hoy Hermano Rodríguez Si Ya Mencionó Lo Que Hicieron Aquellos Hombres Que Vinieron De Judea De Jerusalén Antioquía Que Decían Que Si No Se Circuncidaban Dios No Los Iba A Salvar Y Si Hablo De Marcos 16 16 Y Está Mostrando Cosas Que Son De Mucho Peso Hay Más Todavía Para Mí Si Hermanos Y Que Es Lo Que Usted Considera Más Peligroso Hermano Rodríguez Lo Que Considero Más Peligroso Es Lo Que Siempre Estamos Haciendo En Las Iglesias Cristianas Es decir Estamos De Cierta Manera Queriendo Agradar A Dios Con Algo Que Nosotros Yo Rafael Rodríguez Haga Ojalá Que Me vaya Entendiendo Recuerde Lo Que Leímos Al Principio Segunda De Corintios 5 17 De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Porque Cuando Ya Estamos En Cristo Todas Todas Las Cosas Son Hechas Nuevas Volvemos A Gálatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Me He Identificado Con Cristo Que Murió Y Resucitó Con Él Me Identifiqué Y Ya No Vivo Yo Vive Cristo En Mi En Otras Palabras Usted Y Yo Cuando Llegamos A Cristo Y Que Somos Unidos A Cristo Cuando Creemos En Él Ya No Debemos Buscar Hacer Algo Para Agradar A Dios Porque Vamos A Meter Las Tradiciones Lo Que Antes Hacíamos Porque Vamos A Meter Oiga Bien Las Fuerzas Humanas Para Agradar A Dios Y Nos Va A Fallar Todo Eso Vamos A Fallarle Al Señor No Le Vamos A Cumplir Vamos A Prometer Muchas Cosas Y No Le Vamos A Cumplir Porque Nosotros Por Nosotros Mismos Nunca Podremos Hacer Nada Que Agrade A Dios Alguien Pueda Decir Hermano Rodríguez Como Que No Le Entiendo Muy Bien Ahí Te Diré Te Voy A Llevar A Una Escritura En Este Momento Ven Conmigo A Romanos Capítulo Cinco Y Al Versículo Die Es A Ver Que Dice La Palabra De Dios Romanos Capítulo Cinco Versículo Die Quiero Que Pongas Mucha Atención Dice Así La Palabra De Dios Pon Atención Porque Si Siendo Enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios Por La Muerte De Su Hijo Mucho Más Estando Reconciliados Seremos Seremos Salvos Por Su Vida Piensa En Esto Dice Nosotros Verso Diez Al Principio Nosotros Éramos Enemigos De Dios Pero Fuimos Reconciliados Por La Muerte De Cristo O O sea Que Cuando Nosotros Creímos Que Cristo Murió Y Resucitó Por Nosotros Esa Fe En El Sacrificio De Cristo Nos Sirvió Para Que Dios Nos Justificara Delante De Él Es decir Como Creímos En Cristo Que Murió Y Resucitó Nuestros Pecados Fueron Perdonados Nuestros Pecados Desaparecieron De Nosotros Y Ya Dios Nos Mira Y Ya No Encuentra Pecado Que Castigar En Nosotros Porque Ese Castigo Lo Llevó Cristo De Manera Que Ahí En Ese Momento Somos Salvos Por La Fe En Cristo Estamos En Estado De Salvación Instantáneamente Desde El Instante Que Nosotros Creemos En Cristo Estamos En Estado De Salvación Pero Si Nosotros Después De Haber Creído En Cristo Y Estar En Estado De Salvación No Ponemos Atención Y No Se Nos Revela La Verdadera Forma Que Debe Vivir Un Hijo De Dios Entonces Vamos A Hacer Las Cosas Como Nosotros Creemos Que Son Para A A A Dios Así Pueda Hacer La Lectura De La Palabra De Dios Porque Puede Haber Hermanos Que Lean La Biblia En Estos Momentos Me Pueden Estar Mirando Y Escuchando Que Leen La Biblia Pero La Leen Como Una Responsabilidad Se Preocupan Que No Han Leído La Biblia Y Le Están Quedando Mal A Dios Oiga Mi Hermano Hermana Yo Leo La Biblia Todos Los Días Pero Yo Soy Invitado De Dios A Leer La Biblia Es Una Necesidad Leer La Biblia Me Hace Falta Leer La Biblia Siento Deseos De Leer La Biblia Me Desespero Si No Leo La Biblia No Es Una Responsabilidad Porque Una Responsabilidad Termina Siendo Una Carga Y Una Carga Que Nos Impongamos Nosotros Terminamos Fallando A Dios Entonces A eso Me Refiero De Que Si Usted Se Fija Romanos Capítulo 5 Versículo 10 Porque Si Siendo Enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios Por La Muerte De Su Hijo Hasta Ahí Estamos En Salvación Mucho Más Estando Reconciliados Estando Ya Reconciliados Siendo Familia De Dios Fíjese Seremos Salvos Por Por Su Vida ¿Cómo Que Seremos Salvos Por Su Vida Que No Hemos Sido Salvos Al Creer Si Fuimos Salvos Al Creer Instantáneamente Vino La Salvación Pero La Vida De Cristo Tiene Que Vivir En Lugar De La Tuya Y En La Mía Pero El Cristo Que Se Unió A Mi Tiene Que Vivir Mi Vida Para Que Al Final Yo Tenga La Salvación Porque Si Cristo No Vive Mi Vida La Voy A Vivir Yo Y Mi Vida Va Estar Llena De Tradiciones Va Estar Llena De Normas Y Reglas Que Yo Pongo Que Yo Hago Que Yo Establezco Yo Creo Que Así Debe De Ser Y Terminamos Ignorando A Cristo En Nosotros Y Terminamos Como Estamos En Estos Días Precisamente Esa Esa La Preocupación De Dios Hermanos Hermanas Hay Muchas Cosas Que Nosotros Debemos De Tomar En Cuenta Pero En Estos Días Como Le Digo Hay Muchas Reglas Hay Muchas Normas Yo A Través De Los Años He Escuchado A Tantos Ministros Fíjese Bien Ministros Que Me Ayudan Muy Cerca Y Que En Algún Momento Me Han Llamado Aparentemente Muy Inspirados Por El Señor Y Me Han Dicho Hermano Rodríguez Me Urge Hablar Con Usted Hermano Rodríguez Ah Como No Pero Hermanos Si es Posible Hoy Porque Esto Es Algo De Parte De Dios Y Allá Voy Yo Con Esa Emergencia Nos Sentamos Y Me Dicen Hermano Rodríguez Yo Siento Que No Estoy Haciendo Nada Me Siento Como Que Estoy En La Banca Nada Más Y No Estoy Haciendo Nada Y Dios Me Ha Dado Un Ministerio Dios Me Ha He Un Llamamiento Y Yo Digo Bueno Pues Que Le Parece O Que Siente Usted Y Me Dice Hermano Como Dios Lo Ha Usado A Usted Y Usted Está En Programas De Radio Usted Está En Canal De Televisión Pues Yo Siento Que Dios Me Usaría De Esa Manera Pero Sabe Lo Que Me Está Diciendo Que Quiere Que Le Tome Un Programa De Radio Un Programa De Televisión Para Que Él Se De A Conocer Y A Mí Quién Me Los Consiguió Y A Mí Quién Me Los Dio Ese Mismo Deseo Ese Mismo Sentir De Dios En Mí Me Ha Llevado A Tener Canales Para Trabajar Las 24 Horas Radios Para Trabajar Las 24 Horas Nadie Me Los Dio Pero Entonces ¿Qué es lo que Estamos Haciendo? Buscando Hacer Algo A Nuestra Manera Buscando Nosotros Enseñarle A Dios Que Debe De Hacer Y No Esperar Que Dios Nos Mueva Como Él Quiere Movernos Entonces Si La Buscamos Por Ahí Vamos A Encontrar Muchas Cosas Que No Son Agradables A Los Ojos De Dios Y Que No Estamos Viviendo Verdaderamente La Vida De Un Hijo De Dios Pero Hermanos Hermanas Déjenme Decirles Ya Se Nos Acabó El Tiempo Y Apenas Íbamos Comenzando Ojalá Que Haya Alguien Que Me Haya Entendido Y Que Se De Cuenta En Que Peligro Tan Grande Estamos La Gran Mayor De Cristianos En Estos Días No Estamos Dejando Que El Espíritu Santo Fluya Y Se Mueva A Traves De Nosotros La Gran Mayor De Cristianos En Estos Días Estamos Bien Conscientes Que Cristo Mora En Nosotros Pero No Lo Dejamos Que Él Actúe Libremente Lo Tenemos Ahí Para Ver Cuando Le Damos Oportunidad De Hablar O De Actuar Tenemos Al Espíritu Santo Para Cuando Nosotros Consideremos Que Lo Necesitamos Por Lo Regular Nada Más Cuando Necesitamos Algo Material O Un Milagro Una Sanidad Pero Nuestra Vida Que No La Toque Pero Mejor Ya Me Detengo Ahí Hermanos Ojalá Que Usted Vaya Al Menos Empezando A Tomar La Punta De La Hebra Del Hilo Para Que Sepa Que Vamos A Encontrar Una Tremenda Madeja De Este Tamaño Ahí Me Voy A Detener